Para un delantero siempre importante convertir, más cuando las tenés la situación y no la podés concretar. Entonces la verdad que necesitaba los goles, ¿no? Y por suerte hoy, como decía, en un partido importante donde te vamos a dar vuelta una eliminatoria, ¿no? Ojalá que ahora me suba el carro y no paren. Siempre para que sirvan al equipo, pero bueno, es muy importante porque uno agarra confianza, ¿no?